La alcaldía de Cali invirtió mil millones de pesos en un parque automotor que fue entregado a la Policía Metropolitana de Cali para fortalecer la capacidad operativa de los uniformados y garantizar la seguridad de la ciudadanía en la capital Vallecaucana. Ante esta entrega se manifestó el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler. Es mayores capacidades de intervención, mayores capacidades de dignidad humana de doble vía, tanto para los policías que no tienen que andar por ahí caminando con los detenidos, sino que están los vehículos, pero también la dignidad humana porque si ustedes ven es uno de los lugares de movimiento con el estándar más alto, tiene el estándar ONU para protección de la persona, va sentado, caben cuatro personas, está todo antigolpes por si la persona va tomada o tiene algún nivel de alicoramiento o droga. Este parque contiene tres furgonetas para transportar personas detenidas, una van de transporte de infancia y adolescencia y un automóvil de investigación. Además entregó una camioneta 4x4 con blindaje a la Fiscalía General de la Nación en una inversión de al menos 250 millones de pesos. Estos vehículos a los precios que la Presidencia de la República a través del Departamento de Transparencia coloca y creo que es una buena movilidad, una buena capacidad y un buen apoyo a nuestra policía. Es una manera de agradecer un poco, hemos tratado de que los recursos no falten, que no falten los recursos de la movilidad de las motos, de la recompensa, del helicóptero, de los drones, del bienestar también en las estaciones de policía que están un poco decaídas. Importante recordar que este parque es entregado en modelo de comodato en el cual la Administración Distrital asume combustible, mantenimiento y seguros contra el riesgo.